Peggy 18 White Wolf At Last I come for her Of the prophecy Every decision you make Will bring devastation Each choice Will lead to a greater evil Will lead to a greater evil Will lead to a greater evil The Witcher Let's continue with La Loma de los Susurros Descubre donde viene la voz Con tus sentidos Hay algo en la vida De los lobregos asentamientos De las zonas remotas Que lleva a sus habitantes A referirse a la realidad Con nombres engañosos Ya sea de forma Hipérboles ¿Qué coño es un hipérbole? A ver ¿Qué cojones es un hipérbole? Hipérboles A ver Coño A ver Espérate Voy a desbloquear esto Ok Google Definición de hipérboles Definición de hipérboles Definición Hipérbole Exageración de un hecho Una circunstancia O un relato Vale Gracias por la info Gracias maja Muy simpática tú Pues eso Hipérboles Un bosquecillo de árboles pelados Al que llaman El bosque de la púa del dragón O un pequeño hoyo en el suelo Conocido como el abismo de la eternidad Wow Ya comprendo Vale Eufemismos Una horrible matanza Llamada simplemente El incidente Belén era uno de esos lugares Como pudo comprobar Gerald Mientras vagaba por sus tierras En busca de Ciri Allí se encontró Con un sospechoso Trío de hermanas brujas Llamadas Las damas del bosque Quienes le indicaron El camino A unas cabañas Junto a un cenagal Conocida Como La madriguera baja Gerald Debía resolver Su problema Entre comillas Una serie de misteriosos asesinatos El brujo Habló con el regidor Y se enteró De que El Ente maligno Responsable De los asesinatos Vivía Donde Si no En la loma De los usos Ok Vale Pues nada Vamos a continuar Voy muy frío Llevo sin jugar Otra semana larga Madre mía Llevo un mesecito Que no estoy jugando Nada Y me van a alcanzar Al final Las series Me van al final A alcanzar Las series Así que Pueda Esto es Setitas 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 Ah mira Hay un camino Por aquí No las jolas Así A ver Hostia Si frío estoy No se ni el control Del mando Es que estoy jugando Ahora al dial light Y no se ni el control Del mando A ver Vamos a probar Con igni No Esto no se ha apartado Con igni De coña Vale Tengo que meterme Bajo el agua Pues nada Y como se metía Este bajo el agua Vale Por aquí Es que es eso Llevo sin jugar Tela Encima estoy jugando Un dial light Que es completamente Diferente A esto Y estoy perdido No Lo siguiente Vale Eh Por allí Pa 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 A ver Vamos Gerardo Ah mira Ya empieza a ver un poquito mejor Vale Pergamino de sangre negra Perfecto Eso para los vampiros Para ir de puta madre Creo que no la tenía Vale Si de sangre negra ¿Me la ha dado dos veces? Qué curioso ¿no? Me la ha dado dos veces Vale No veo nada por aquí No hay nada No hay nada No hay nada Uy Está muy cerca Ten cuidado Vale Para ascender Ah no Era la B Para ascender Joder Vale Un F5 Y proseguimos Con la andadura Vale Para que derramar sangre ¿Estás aquí Para darme la muerte? ¿O es mi libertad Tu deseo? ¿Por qué fui atacado? ¿Quién eres? Allí hay cadáveres en la colina Víctimas de asesinatos ¿Por qué fui atacado? Allí hay víctimas Eso es verdad Es el más repugnante ¿Por qué fui atacado? ¿Por qué fui atacado? Una fortaleza sitiada Asesinas Mataron mi cuerpo Y ahora persiguen mi alma Entiendo ¿Quién eres? Dejas de puta las malas ¿Y cómo acabas de ahí? Son la maldición de Velen ¿Por qué te mataron? Bueno, no lo he dicho Porque se reveló Debería morir Te imposiste Vale Y por eso te mataron Y ahora quieren matar tu alma ¿No? Tu sed de teño Un gabinito de hojas Ayudar a los niños Lo que había desbocado Yo los salvaré Solo yo puedo Solo yo puedo Los niños del grado del Vork Están en peligro ¿Por qué crees que los niños De la meadow Están en peligro ¿Por qué crees que los niños Están en peligro Allí hay cadáveres humanos En la loma ¿Fueron asesinados? Es la misma pregunta De antes Eso no lo he dicho antes Tengo que pensarlo No te creo No te creo Te ayudaré ¿Qué sabes de las mueras? No sé qué hacer Tengo que pensarlo Está claro que este ser Es una maldición Que también está matando A todos los del pueblo Vale Que se excusa Diciendo De que Que el bosque No distingue Las muertes Simplemente son muertes Y ya está Le da igual Matar a mujeres Niños U hombres Y sin embargo Nos está diciendo Que quiere ayudar a los niños Eso me huele a mí A patraña Así que Sí, por un lado Está bien Porque si Una ayuda Contra las moiras En caso de que se uniera A nosotros Si realmente dice Que puede tomar Esa forma De Animal De caballo De tormenta De viento Ha dicho No sé Ha dicho varias cosas Pero no te creo No te creo No te creo Porque si fueras tan buena No serías tan fea Así que No te creo A los poderes De la naturaleza Hostia A ver No sé No sé si habré hecho bien Pero bueno Me la pela Joder puta A ver Eso que no me Ah Joder puta Ah, arde Arde un poquito Chaval Vale El corazón del árbol Ah, tengo que atacar aquí Buah Esta Esta Magia ¿Dónde vas loco? Oh, oh Me ha sucado Me ha sucado Espera, espera Espera Joder puta Que me la acababa de poner No es justo Tío No sé No sé si habrá hecho bien Sinceramente Mega Pela Muere La loma La loma de los osurros Completada Entrega Personaje Utilizada El fantasma Del árbol Las damas Del bosque No sé si habrá hecho bien Ahora veremos A ver si ha hecho bien O qué Un segundito Que coja todo el loot Eh, me he dejado aquí algo ¿Verdad? Sí Vale Porbo de diamante Pa, pa, pa Mucho Mutageno A ver ¿Qué más por aquí? Vale Joderla Coño A ver Vamos a ver Glosario Personajes Fantasma del árbol La loma del susurro Si el mundo fuese como Es debido Y no es en la realidad Este nombre evocaría Un lugar de rincones Apartados Y amantes Compartiendo mentiras Piedosas Entre susurros Pero la realidad Era un lugar peligroso Y terrorífico En el que los animales salvajes Movidos por un poder misterioso Habían matado A varios habitantes De la Madriga Baja Geralt accedió a investigar El problema Y pronto descubrió Que los animales Estaban controlados Por un espíritu Encerrado en lo alto De la loma Con voz de mujer El espíritu Le contó al brujo Que en el pasado Había sido una druida Eso es mentira Eso no me lo ha dicho Que era una druida Que vigilaba el bosque De Belén Hasta que las moiras La asesinaron Y encerraron en el árbol Las fuerzas Eso sí que nos lo ha contado Las fuerzas de la naturaleza A las que la druida Había servido La protegieron De los designios De las hermanas demoníacas Los desafortunados Habitantes de la zona Fallecieron Por daños colaterales Ya que como afirmaba El espíritu La ira de la naturaleza Se volvió incontrolable Y era incapaz De distinguir Entre incautos Inocentes Y malhechores Indeseables El espíritu Suplicó a Geralt Que acabase No me ha suplicado Eso es mentira Que acabase Con su maldición Para liberarse De un tormento Así que me ha dicho Que Sí, bueno Su diversión Sí, bueno Sí, sí Podemos decir Que sí Me lo ha pedido A cambio Le prometió rescatar A los huérfanos Del claro de la cínaga Destinados a morir En manos de las moiras Ahí va Se había derramado Demasiada sangre inocente En la loma De los susurros Geralt No se creyó En la explicación Del espíritu Y destruyó Su corazón Maldito Para expulsarlo Para siempre De este mundo Bueno Vale Pues ya está La primera vez Que jugué a este juego Esto Donde llega Al agua patos No, no La primera vez Que jugué a este juego La dejé vivir Vale La dejé vivir Y ¿Sabéis lo que hizo El caballito El Little Pony De los cojones? Porque posteriormente Se convirtió En un caballo Vale Como bien nos ha contado ¿Sabéis lo que hizo? Fue a A la madriguera baja Y mató A todos los de la aldea No recuerdo Si salvó a los niños O no los salvó Pero sí sé Que se cargó A todos los de la aldea baja Así que Madriguera baja Así que como No me da la gana Pues me la he cargado Y ya está Y a tomar por culo No la creo Simplemente Que a lo mejor En vida Si que tuviera Buenas intenciones Puede ser Pero ahora en muerte No las tenía Así que Mera pena ¿Se puede hacer Saber que hacéis Al hombre lobo? Regidor Sí, José El espíritu Había poseído Al árbol Acabé con algo Aunque no estoy seguro De que era Mejor que no lo sepas Un espíritu Habitaba Poseído Al árbol Sí, había poseído Al árbol Amando brazos Destruye el espíritu Madrigu Correcto No Viviréis tranquilos Esta vez El pago ¿Y de qué es el pago? No lo se Me has pillado No se Por eso es agua ¿Qué haces? Hijo de puta Quiero decir ¿Pero por qué haces eso? Tonto ligo ¿Por qué te has cortado La oreja? Por un favor Una oreja Me cago en la mar Y aún tenéis Todas orejas Pedís pocos favores Pero chico Me cargo a las moiras Y así no tienes que cortarte De la oreja Te hubieras esperado Un poquito Unas 100 horas Y hubiera acabado Con las moiras Y ya está Bueno, no es mentira Nuevo objeto Botas de caza Guantes de caza Están gimiendo de placer Están muy guarras Mira la de la oreja Es la de la izquierda Hostia puta Joder, qué bellezas Clavaditas a las del cuadro El pintor sin duda Era todo un maestro Sois diferentes La oreja La oreja Hija de puta La tenéis sometida Ahora, abuela Otra oreja Si os codáis Guarras Dios mataría a todas Lo juro Y luces como en el caramelo Qué asco No localizas La esposa del varón Qué asco El grimazo De rojo Eso siempre me ha hecho Mucha, mucha grima Ya, claro Pero no hay algo localizada Es que asco Si que hay otra mujer De la que me interesa hablar ¿Por qué ha cambiado Vuestro aspecto? ¿Se hemos puesto elegante Es lo para ti? Pues prefería que fuerais Y echas unos trapos ¿Sabes? ¿En serio? ¿Nos deseas? Ni muerto ¿Sabéis por qué estoy aquí? Ay, no me deja de hacer más frases Coño, lo llego a saber Digo lo otro Pero bueno Eso es poliformismo Ya sabéis por qué estoy aquí Eso es poliformismo Joder Es una pregunta importante Es que irme por las ramas Venga, vale Es poliformismo ¿Qué coño? Estoy impresionado Polimorfismo Es un talento raro No, gracias No, gracias No, gracias ¿Para qué queréis a los niños? ¿Quién era el espíritu Encerrado en el árbol? Hombre, ahora lo sabemos Porque hemos leído el contexto Vale Y ahora ya sabemos Que era una duridad Pero eso no lo tendrían Que haber dicho antes Pero bueno Me da igual ¿Quién era el espíritu Encerrado en el árbol? ¿Para qué queréis a los niños? Tengo diversidad A ver Cuéntame ¿Quién era el espíritu En el árbol? Que la una Que la muerte Pero no podía No podía No olvidar A la muerte No No Huelo El mundo De una locura El amor Abre Había Abre Abre Me Huelo Ahora Ahora Lo Huelo Una palabra Si es como la llaman, si, 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 la niña de Perú 300, si, si. No sé que apenas se me ha tenido en pie, no sé yo. Todo mentiras, Geralda. Claro, claro. Eso sí que me lo creo. También me lo creo. No os creo. Hombre, lo último que han dicho yo sí que me lo creo, Geralda. Es muy decidida. Bueno, la verdad es que en la época en la que estuvo en los ratas, Cirilla hizo daño a mucha gente. Eso sí que me lo creo. Me acuerdo cuando Bonhart se cargó a todos los ratas. Uf, Cirilla. Cómo entró en cólera. Madre mía. Se convirtió en un monstruo la tía. Qué paliza se metió a monja. Me lo voy a acordar. Qué fuerte esa historia, Cirilla, que mal lo pasa. Que Cirilla en los libros sufre y vive mucho, ¿eh? Una gran historia. Como aquel que dice prácticamente en los dos últimos libros es la protagonista. Esta herida. Hostia. La ha llegado por ahí. La deja tranquila, que rollo no la toque. Madre mía. Se parece que se chupa los dedos. Y el caldero hierve. Madre mía. Que se la quieren comer. La probaremos un poquito. Dios, qué grimazo, Cirilla. Venga, va. Niña, vete. Mirad, 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 mirad Cacería ¡Viva el hipo! Las demás del bosque ¡Hostia! ¡Wow, wow, wow! Perro de la... Perro de la... ¡Eh, eh, hijos de la gana! ¡Puta! ¡Uff! ¿No se regenera? Sí, vale, qué raro Si, ya no se regenere, ¿dío? ¡Joder, con los putos al menos de mierda! ¡Va, pasando de ellos! Ya está, no pasa nada Ya ves lo que nos cuesta, ¿sabes? Ya ves, he hecho Si era por pegarme un poco No sabía que había tiempo, entre comillas Por así decirlo Sí, bueno, esto hay que evitar al... Al jinete Y yo me he quedado ahí partiendo cabezas hasta que me he dado caza al jinete Eso parece Porque me había una especie de esfera y luego serían como cuervos No sé Joder, que armadura más guapa, tío Es que están brutales, tío ¡Qué armaduras más guapas! Sí, tú grita ¡Tú grita! Te va a abrir todo el mundo ¡Coño! Niña de los peines Poco después ¿Te imaginas que se gira? Lo sabía Es que lo sabía Estoy decidida La vida de la cacería Las damas del bosque Guarras Me encanta la música de estas perdas Sí, el violín es buenísimo Os la queríais comer, ¿eh? Malas putas La encontraré y volverá por vosotras La encontraré y volverá por vosotras Malas putas La escena a ti Pero yo la encontraré Nosotros volverán aquí juntos y te matamos Vez 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 Y uno Vez 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 Maldición que nos están echando a las muy hijas de puta, eh Qué hijas de puta Qué hijas de puta Qué hijas de puta I'm a stranger Vale, a ver, personajes Mira, Guisadora De las tres hermanas demoníacas Moiras La conocida como Guisadora Es la mediana de edad, pero la mayor en tamaño Se dice que Guisadora era una experta en preparar brebajes mágicos Otras leyendas más repulsivas afirman que conocía Doce recetas distintas de sopa humana Imlerid Imlerid, comandante de la cacería salvaje y presencia habitual en las pesadillas de Geralt Llevaba mucho tiempo persiguiendo a Ciri con la intención de entregársela a su soberano Ereddin Este guerrero poderoso y brutal había liberado innumerables batallas y campañas en los Ain Elded Para conquistar otros mundos Valoraba el enfrentamiento físico por encima de todo lo demás Con referencia por las refriegas directas y sangrientas en las que los rivales tenían que demostrar su fuerza agilidad En entrenamiento, en combate, a vida o muerte Susurradora Las Moiras de Belén no eran simples viejas Eran literalmente ancianas, existían desde los primeros reyes humanos y posiblemente incluso desde la llegada de los elfos De las tres siniestras hermanas, Susurradora era la más anciana O al menos es lo que afirmaban las leyendas que susurraban los habitantes de la ciénaga La susurraban por el miedo a que la Moira pudiese oírlas ya que oía tributo en forma de orejas humanas Que colgaban de los árboles Y con ellas podía escuchar todo lo que sucedía en la ciénaga por medio de una magia primitiva Tejedora Aunque Tejedora era la más joven de las tres Moiras No era ni una pizca menos fea o malvada que las otras dos Ella era la que tejía tapices mágicos hechos con el cabello humano Que obtenía como tributo de los aldeanos de la zona En ocasiones durante las ceremonias del primer corte de niños pequeños Mediante estos tapices los adoradores de las damas del bosque Entraban en contacto con sus deidades para adorarlas Es yereida la tía esta Vale, así que esta la yallica era un stranger Las sospechas de Geralt se confirmaron al poco después Efectivamente la maldición que sufría aquella desgraciada mujer era otra que de las Moiras Ana había recurrido a las siniestras hermanas porque no quería dar a luz al hijo del varón Las Moiras le concedieron su deseo de forma perversa Con una maldición que provocó que el feto se convirtiese en su interior Consumiendo la energía vital de Ana Desesperada recurrió al conjurador que le entregó un talismán con el que combatir la magia malvada Pero Ana perdió el talismán durante su pelea con el varón Quedando y defensa en la magia de las Moiras Y lo peor estaba aún por venir Las marcas de sus manos comenzaron a arder Y una demonivestia lo arrastró hasta el corazón del cenagal del jorobado Donde tuvo que pagar su deuda como esclava de las Moiras Vale, eso es cuando fue capturada Vale, 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 vale Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuenta al varón lo que sabes de Ana Vale, pues eso lo vamos a hacer pero en el próximo capítulo Vamos a hacer el corte aquí Vale Y en el próximo capítulo Vale ¿Me dejas ya? Joder Son dos familiares ¿Me dejas ya? Joder Vale ¿Ya? Ya está Vale Perfecto Perfecto Pues nada Hacemos el corte aquí Continuamos en el próximo capítulo Vamos a hablar con el varón Y ya vemos que más cosas podemos hacer Pues nada, gente, como siempre Ya saben, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis, os ha gustado pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos y compartirlos Amigos que es lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias, un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher Venga Hasta luego